Con participación permanente de agencias internacionales, así lo señaló el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, quien recordó que al cumplirse un mes 24 de enero del trágico accidente no se tiene avance sobre la investigación. La historia de Marta, Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. Hace un mes recibimos la terrible noticia de la muerte Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras tres personas. Seguimos exigiendo al gobierno una investigación objetiva, creíble, con participación permanente de agencias internacionales, recalcó el panista. Este jueves se llevará una misa en una parroquia del poniente de la ciudad, al cumplirse un mes del fallecimiento de los panistas. Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas murieron en vísperas de la Navidad. Aproximadamente a las 15 horas se reportó la caída de un helicóptero marca Agusta entre los municipios de Coronango y Tlaltenango, sin que hasta ese momento trascendiera el nombre de los tripulantes. Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos. Dos horas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que la recién nombrada mandataria y el senador estaban entre las víctimas del accidente, junto con otras tres personas más cuyos cuerpos quedaron calcinados por el incendio de la aeronave. Marta Erika Alonso